Música 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 Podemos hablar de lo que es este vasote Les juro por mi vida que hace que sea mas rico el café Miren Sofía y yo estamos Apuesto a los complementarios Bueno No puse la confianza, ok? Buenos días ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que estén bien, espero que estén Vibrando alto, you know Yo estoy bien, estoy mas que bien Estoy mejor que nunca Bueno nada, vamos a hablar Tenemos que hablar, nadie se mandó ninguna cagada No están en penitencia, pero tenemos que hablar Hoy es 22 del 02 de 2022 Osea, un día místico Joda, les juro por mi vida que no entiendo ni que significa Tipo es como que se abre un portal Energético del universo Tipo bueno El portal hasta el psiquiatra Te van a abrir a vos, no mentira, mentira Yo creo que cada uno puede creer en lo que quiera Y es más, estoy muy seguro que si alguien me explicara De que se trata este portal energético Yo lo creería, entiendes? Bueno mentira, si se, es como que supuestamente más energía Bueno, cuestión, nada Hablando de todo esto mucha gente empezó a decir tipo Si, 2 del 2, hay que manifestar Hay que darle Yo tipo no, bueno No, a mi no me jodan Yo creo que realmente manifestar Es tipo, manifestar cuando estás en tu mejor momento Cuando tenés buenas energías Cuando querés cumplir tus sueños Tus ambiciones Y hay que usarlo siempre Tipo siempre tenés que andar manifestando, ¿entiendes? No es algo que lo haces cuando hay una fecha en especial Ni cuando está la luna en Pisces Y la luna en la concha de tu hermana Manifestá siempre Y te va a ir bien en la vida, ¿entiendes? Entonces me molesta la gente que dice eso Y nada, empecé a pensar Que estaría bueno que les cuente como yo Para manifestar mis cosas Porque realmente siento que a mi me refuncionara la atracción Hace tipo 3 años empecé a usarla Y hasta el día de hoy me huele a la cabeza Así que no sé Se los quería explicar Por ser de manera que quiero usar la ley de la atracción Y no les voy a enseñar un método para usar el 22 del 02 del 2022 No, es un método que pueden usar toda la vida Así que nada Empecemos Vamos a ir a un lugar tranquilo Donde podamos hablar como dos desquiciados, ¿ok? Tipo sin que nadie nos juzgue Estaba tratando de cerrar la puerta y se me cayó toda la mierda Es la energía, chicos Es la energía de la fecha Yo les dije Chicos, ¿qué me pasa que estoy hecho un pelotudo? Bueno, vamos a empezar Yo creo que para hablar de la ley de la atracción Primero hay que explicar qué es ¡Ah! Parece que va a dar tipo una lección oral Esta es mi tesis acerca de la ley de la atracción Igual sí Yo creo que la ley de la atracción es Todo es energía, todo tiene energía Entonces lo que vos quieras Lo puedes atraer a tu vida Porque uno atrae con la energía Entonces, sabiendo eso Podés usar diferentes métodos de manifestar Que manifestar es como usar la ley de la atracción realmente Pero, acá va un pequeño detalle Yo creo que la ley de la atracción es todo, ¿entendés? Tipo es atraer lo bueno y atraer lo malo Es como la ley de la gravedad realmente Es algo que está ahí, ¿entendés? Entonces, si vos no querés creer O no le quiere dar bola No lo hagas, ¿entendés? Pero a cierto punto lo haces Siempre lo haces Porque cuando pensás en algo Pensás en alguien O en una situación En lo que sea Le estás dando energía Y lo estás atrayendo Y lo estás dando atención Tipo nunca les pasó que Tal vez se pueden hablar de alguien Y de la nada tipo esa persona Aparece Es porque claro La estabas manifestando Entonces Sabiendo que podés hacer estas cosas Hay maneras de usar la ley de la atracción Y manifestar Entonces yo les quiero enseñar Un método que a mí Me re sirve Va mentira Antes de empezar Quiero aclarar esto Yo creo que cada uno Tiene que ir fijándose Cuál le funciona Tipo yo intenté Todos los métodos Que se puedan imaginar Intenté la de Escribir 6 veces En presente y en futuro Y en pasado Escribir En hojas de laurel Escribir Y ponerlo abajo de la almohada Intenté Todas las peloteces Que se puedan imaginar Pero la verdad Que no me funcionaba mucho Y esta sí Y creo que tipo Cada uno se tiene que ir dando cuenta O sea Intenten hacer este método Pero también hagan otro Creo yo Y bueno Les voy a explicar Yo antes usaba un vision board Que es la más fácil de la ley de la atracción Tipo si quieren pueden buscarlo Que consiste en tipo poner ¿Qué? En un rato En un rato ¿Qué mierda estaba diciendo? Bueno Existe uno que es el más famoso Que se llama el vision board Que consiste en tipo Poner una cartulina Y ponerle diferentes tipos Secciones Entonces en uno Ponés tipo tu dinero Lo que quieras Lo económico En otro ponés la salud En otro ponés lo que vos quieras Y eso lo pegás en un lugar Y se supone que lo ves siempre Y que le das energía No sé qué Pero Leyendo un libro Wow Qué oculto Leí una cosa que es muy posta Y es que Tenés que tener cuidado con los vision boards Porque Si vos Pones tus metas en un lugar Donde las veas siempre Va a llegar un momento Tal vez tipo No sé Eso te lo planteaste a principios de año Y ya estamos en junio Y hay algunas cosas que no se cumplieron Tal vez vos decís Uy bueno No está llegando a mi manifestación No se está cumpliendo Y eso La atrasa Y la aleja un montón Tipo es lo peor que puedes hacer Y esa es la parte Donde mucha gente tipo Se equivoca Y lo que le sale mal Que es Dejar ir tu manifestación Que es lo que hace que llegue ¿Entendés? Cuando vos dejás ir tu manifestación Llega tu manifestación Y ahí es cuando todos la cagan Y a mí me pasaba Tipo me pasaba Que tal vez tenía algo ahí pegado Que yo decía Che esto como que tenía No llegó Y eso La alejaba mil kilómetros Entonces encontré este método Que se llama La cajita mágica Este video está patrocinado Por la cajita No mentira No Consiste en que Vos vas a agarrar una caja Y le vas a escribir Lo que está en esta caja es Yo lo puse en inglés Porque en el libro decía En inglés Pero es como que Vos tenés que realmente creer Que lo que pongas en esta caja Es lo que el universo te va a dar Entonces Es así Vos vas a ir Y vas a imprimir fotos De cosas que sientas que Están alineadas con lo que querés ¿Entendés? Por ejemplo Yo pongo no sé La valija con ropa Hola Me voy mañana A España Ahí está la valija Ojo Y no sé Y así con un montón de cosas También puedes ponerle tipo Cartitas De cosas que Sientas que querés explicar Realmente lo que querés Eh Puedes poner tipo fotos Editarlas Tal vez Y bueno Y así con todo lo que quieras Mientras más detalles Les pongas mejor Mientras más Eh Más cosas también Etcétera Y ahora Acá les va Cuando vos tenés tu fotito Lo que vas a hacer es Vas a abrir tu caja Y vas a agarrar la foto Por ejemplo Vamos a usar este ejemplo La piel Tipo yo quiero una piel sana Una piel limpia Entonces vos vas a decir Bueno ¿Cómo se siente? Tienes que sentir Tener la piel sana Tener la piel limpia Y de una buena manera Entendés Tipo Si eso me hace sentir bien Eh Tengo la piel hermosa La sentís bien La vivís Todo lo que vos quieras Y eso lo ponés acá adentro Y cerrás la cajita Y repetís Lo que hay en esta caja Es la realidad Y vos tenés que creer Que realmente lo que pongas acá Es lo que le estás pidiendo Al universo A Dios Y a lo que vos quieras A lo que vos creas Y que te lo va a dar Tenés que creer Que posta te lo van a dar Entonces A esta cajita Lo que vas a hacer es La vas a poner en un lugar Donde no la veas muy seguido Tipo por ejemplo Yo la guardo arriba de mi armario Porque nunca veo ahí arriba Y la pongo ahí Y me olvido Realmente me olvido Hasta las cosas que tiene Me olvido de todo eso Y ahí es cuando llega Porque cuando la dejas ir Es cuando viene Porque este es el tema Cuando... Manifestar es muy fácil Intenártelo Vivirlo Tratar de entrar En la vibración Que eso es Y listo Y el universo te lo va a traer Pero claro Por ahí Vos haces eso en un momento Y después lo volvés a hacer Y tu manifestación Ya estaba viniendo Pero cuando lo volviste a manifestar Cambiaste un detalle Por ejemplo Querés manifestar una casa Y tal vez Siempre te imaginaste la casa No sé qué Y de la nada En la próxima manifestación Te equivocás Y decís Ah bueno Tiene seis cuartos La casa En vez de cinco Y el universo Que ya te está a punto De dar tu casa Cambia todos los planes Porque Vos cambiaste tu manifestación En cambio Cuando ya sabes lo que querés Y lo pones bien en claro Y lo hagas ahí Cosa de que te olvides De que hasta existe Es cuando el universo Se pone a hacer su trabajo Y es la mejor parte Y es la mejor parte Que es la que vos Tienes que relajarte Y decir Va a llegar Y obviamente Mientras tanto Tipo vas haciendo tus cosas Y por ejemplo Si estás realmente Te querés comprar una casa Vas a seguir ahorrando Y vas a seguir esperando A que llegue tu casa De tus sueños Pero el universo te la va a dar Y bueno no sé Pequeño detalle Cuando se van cumpliendo las cosas Las vas sacando de la caja Le agradeces al universo Porque tenés que ser agradecido Por lo que tenés ya Y por lo que vas a tener Y... Y sí Y eso Y yo creo que Realmente funciona de una manera Una locura Tipo si le... Si me puedo contar Las cosas que he manifestado Este video duraría Tres años Pero a ver Manifesté tipo mi merch Puse como que Quería hacer mi merch Y... Ese es un pequeño detalle Hay que ir pasito a pasito ¿Entendés? Como que no podés... Yo hacía el error De por ejemplo Si antes lo hubiera hecho Hubiera puesto tipo Si quiero vender todos mis buzos Y tener mi merch No, bueno Empezás poniendo tipo Los bocetos De lo que querés hacer Empezás poniendo El logo de la marca La idea que tenés Y después Cuando ya tenés todo eso Bueno pones... Quiero vender todos mis buzos Y como que ¿Entendés? O sea, no sé si se entiende Pero vas pasito a pasito Vos no podés dar un... Se llaman saltos energéticos Por ejemplo Si yo... Quiero manifestar Un millón de suscriptores Y la verdad que te diría Que empieces un poquito menos ¿Entendés? Y vas dando pasitos Y de eso se trata This fucking bitch Me interrumpe el speech ¿Sabes? ¿Este? ¿O? ¿Este? 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 Ajá Y bueno, ¿qué maneras puedo decir? Yo siento que realmente Es un autotrabajo Tipo hasta el día de hoy Yo hay cosas que No sé manifestar Que no se han logrado Y todo lo que vos quieras Pero vas como aprendiendo Y también creo que tienen como Una parte muy espiritual, ¿no? Como que a ver Si vos querés manifestar Eh... Un novio O amor O lo que vos quieras Y no llega a eso Tal vez es porque Internamente Vos crees que no mereces amor Que no mereces cosas buenas Y ahí es cuando tenés que empezar A trabajar en vos mismo, ¿no? Tipo bueno A mí me ha pasado que Si hay manifestaciones Que no me llegan Trato de entender Porque no me llegan a entender Es como que tal vez Inconscientemente crees Que no lo mereces O que no está hecho para vos Y... Te tenés como que sacar Esas ideas de la cabeza También por eso yo hago Muchas esas cosas De escribir en mi cuaderno Y poner lo que merezco Lo que quiero Lo que soy capaz Y... Algo tipo De decirme afirmaciones Porque cuando te vas Llenando la cabeza Y convenciendo Que podés hacer Todas esas cosas De la mano De la atracción Y bueno es eso Yo en serio como que Me gusta como compartírselos Porque yo desde que uso La ley de la atracción Mi vida va De... Acá Acá Entienden tipo Va todo de... De bien a mejor Siempre Porque es como usarlo Para lo que te conviene Y muchas veces Cuando veo que tengo trabas En mi vida O cuando las cosas no me salen O cuando quiero algo La ley de la atracción Es como una... Es una herramienta de la vida Y yo se las recomiendo Y me infórmense O sea... También vean otros videos Lean un libro Yo que se boludo Pero infórmense bien Yo he aprendido un montón Si quieren Les recomiendo un libro ¡Ah! Ya estaba re Tipo en una Se llama Ask and it's given Creo que es el mejor libro Que era la verga atracción Que leí en toda mi vida Así que nada Es eso Usenlo posta Yo se los digo Porque yo les deseo lo mejor Y a mi me hubiera encantado Que alguien me diga Tipo realmente con esto Puedes hacer que todo mejore en tu vida Y nada Les mando un beso Un abrazo enorme Cuentenme si quieren que siga hablando De estas cosas O si realmente les chupan un huevo Y eso Los amo mucho Vayan a seguirme en Instagram Que voy a subir cosas re vertidas de mi viaje Ok